Hay experiencias y temas que necesitan destacarse. Iniciamos Altavoz AM, donde aumentamos el sentido de la conversación. Altavoz AM, donde la entrevista y los temas de discusión se vuelven una experiencia. En Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. En Altavoz AM subimos el volumen para conocer a nuestra persona invitada. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Libertad y su programa Altavoz AM. En esta tarde muy complacido de saludarles. Estoy en compañía de Don Lucía Zamora, compañera y amigos de todos nosotros aquí en el radio. Y muy contentos de recibir también a una persona que nos respetamos muchísimo, a Don Alexander Fonseca, miembro de la Comisión de Ciberseguridad y Ciberseguridad en línea. Presidente de la UCAEP y de ICOCOM. Don Alexander, muchísimos gustos de tenerlo esta tarde con nosotros en Altavoz AM en un tema muy interesante que ya le vamos a ir contando entonces. Muchísimas gracias, un placer, la verdad, estar aquí para participar con ustedes y les decía anteriormente, brindar un granito de arena y apoyar a todos estos sectores que tal vez en ocasiones no tenemos conocimientos sobre temas tan puntuales, tan técnicos que se tocan en medios de comunicación, como es la ciberseguridad y la protección de los datos. Gracias, Don Alexander, aquí en la Fundación Ciudad de Libertad y en Radio Libertad nos interesa muchísimo que todas las personas podamos tener acceso a conceptos, a conocimiento de lo que está sucediendo. Porque uno a veces se queda con lo que dicen las noticias, con lo que sale un flash en internet, pero uno no se da cuenta de lo que está ocurriendo en el plan fondo del avance de las tecnologías. Porque no solamente se trata de ver que cambió un dispositivo del más viejo al más nuevo, de una pantalla más chica, más grande. ¿Qué es lo que está pasando, Ana Lucía, en el mundo de las tecnologías? Hablamos de información, hablamos de comunicación, pero tenemos nosotros, Ana Lucía, que entender conceptos como ciberseguridad. ¿En qué caminamos nosotros cuando estamos utilizando dispositivos? Bueno, buenas tardes a nuestras amigas y a nuestros amigos oyentes. Siempre es un gusto que nos estén acompañando y que estén con nosotros en sintonía. Y sí, bueno, conforme va pasando el tiempo y dentro de lo que estábamos estudiando, definitivamente tenemos que conocer a la perfección el tema de la ciberseguridad. Es importante no solamente como consumidor, también en la parte empresarial y ya hasta con los menores de edad es algo sumamente importante. Todos estamos inmersos en el mundo de la tecnología, en el mundo del internet. Y por eso, pues, con nosotros está don Alexander Fonseca, que pertenece a varias comisiones. Una de ellas es la Comisión Nacional de Ciberseguridad, que pertenece al MISID. Y, bueno, pues, queríamos hablar de algunos temas en específico, ¿verdad? Así es, don Alex. Don Alex, la pregunta es, uno escucha ciberseguridad y parece que está en una película de, no sé, una película futurista, pero ya no es futurista. Estamos en el 2020 y ¿qué es ciberseguridad? ¿Y a quién le corresponde? ¿La gente que tiene tanta tecnología o nos afecta a todos los usuarios? Es una pregunta que muchos nos hacemos, en realidad, porque sí, realmente, cuando se habla de ciberseguridad, recordamos todas aquellas películas que hablaban del futuro y de los datos y de las máquinas interconectadas, hoy por hoy, es una realidad. Ciberseguridad es una práctica que busca defender todo lo que es tecnología. Y tecnología no son solo las computadoras y los servidores, también es, hoy por hoy, los dispositivos móviles que utilizamos en nuestro día a día para todo. Nuestros televisores y nuestras casas se comunican con internet, nuestros celulares constantemente tienen internet, las tablets, las refrigeradoras, inclusive, en nuestras casas se conectan, tienen la posibilidad de conectarse con internet, y todo esto transmite datos, datos bidireccionales. ¿Hacia dónde? Hacia internet. ¿Qué es lo importante del tema de ciberseguridad? Es la acción o es la práctica de defender toda esta infraestructura tecnológica con el fin de asegurar tanto el dispositivo como los datos que transiten en todo el internet a lo largo y ancho bidireccionalmente. Es muchísimo lo que hay ahí, y ahí es la principal función de la ciberseguridad, creo yo, es alinear las estrategias, asegurar a las personas, asegurar los procesos y asegurar la comunicación y los datos. ¿Por qué? Porque algo muy importante que tenemos que tener claro hoy es qué es un dato, un dato personal, qué es un dato privado de las personas. Cualquier cosa que nos identifique es un dato privado. Por ejemplo, una huella dactilar, como lo podemos ver en programas como el CSI, por ejemplo, ahí utilizan el tamaño de la huella del zapato para identificar a una persona, la huella dactilar, inclusive la mordida, las expresiones faciales, todo lo que tiene que ver con la cara puede identificar a una persona. Esos son los datos privados, los datos personales que hay que buscar proteger. Y la ciberseguridad es una de las aristas que busca este aseguramiento de las personas y de la data. ¿Para qué? Para no exponernos. Porque podemos vernos expuestos a pérdida de información, suplantación de identidad, fraude financiero y muchas cosas que pueden llegar a afectar la imagen de una persona o de una empresa. Sí, efectivamente, entonces hay muchas aristas donde podríamos vernos afectados como personas. Me imagino que en el ámbito económico, por ejemplo, ser un sujeto afectado por delitos económicos, estafas, situaciones, o me imagino de situaciones también de la integridad, como dice usted, de los ámbitos penales o de la seguridad personal, porque dichosamente hay mucha gente buena en el mundo, pero hay mucha gente que está buscando siempre oportunidades para hacer algo negativo hacia las personas. Y es entonces aquí donde como individuos tenemos que ser conscientes que esto existe y cómo se busca, cómo se trata de que las personas tengamos buenas prácticas. ¿Cuáles son, si pudiéramos hacer un análisis de nuestras buenas prácticas y nuestras malas prácticas en esa materia? Sí, seguramente porque por desconocimiento hacemos un montón de cosas. En mi caso, don Alex, a ver si uno quiere bajar una aplicación o quiere buscar una información y de pronto le sale un letrerito y usted empieza a darle, ok, 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 si viene, debe de descargar, debe de descargar. O sea, ¿qué nos enfrentamos? Don Alex. Sí, en realidad podemos empezar desde una línea muy básica, que es definir varias cuadrantes por dimensionales o en forma en los cuales podemos dividir la ciberseguridad. Y estamos hablando de redes, por ejemplo. Todo el internet, conforme a la cantidad de computadoras y dispositivos que están conectados simultáneamente, el internet forma una red mundial. Esto es una de las prácticas, una de las áreas que podemos dividir la ciberseguridad. También las aplicaciones, tal cual lo mencionaba usted, hay que tener criterios para ver qué aplicaciones funcionan, qué aplicaciones necesitamos, qué hacen estas aplicaciones en nuestros dispositivos. Hay aplicaciones, por ejemplo, que tienen, cuando descargamos una aplicación en nuestro teléfono, hay unas que nos dicen, esta aplicación va a tener acceso a su cámara, a sus contactos, a su geolocalización o ubicación geográfica. También va a tener acceso a su teléfono, a ejecutar llamadas. Esos son aspectos que las personas a veces omiten. ¿Por qué? Porque no leemos, no analizamos si lo que estamos descargando en nuestros dispositivos periféricos, móviles o como sea que los queramos llamar, realmente los estamos utilizando en lo que realmente necesitamos. Y le estamos dando los permisos que el aplicativo necesita. Podemos limitarlos. Otra de las formas que también podemos dividir la ciberseguridad es el tema de la seguridad de la información, como se decía hace unos minutos, es muy importante que las personas sepan que la información personal de cada uno debe de resguardarse con mucha cautela, con mucho recelo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo brindo, que están muy de moda ahora los favores financieros, como por ejemplo de crédito y un anquilamiento de cuentas, si yo brindo mi número de tarjeta y mi clave, mi ID para ir al cajero a extraer dinero, ya estoy exponiendo mi poder adquisitivo. Estoy poniendo información sensible en manos de cualquier costor que lo pueda tener en internet. ¿Para qué? Para que sustraiga mis fondos y para que utilice esos fondos en adquisición de bienes en cualquier parte del mundo. Hay otra parte que es muy importante y para mí es de las más imprescindibles en el tema de la ciberseguridad, es la capacitación. Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento. Como se mencionaba hace un rato, el desconocimiento nos hace a veces realizar acciones que no somos entendidos de la problemática que nos puede traer. Hoy hablamos de ransomware, escuchamos hablar de virus, escuchamos hablar de fraude informático, de ciberseguridad, pero el problema es que las personas se quedan con la duda. En internet podemos encontrar lo que sea, lo que querramos investigar existe en internet. Como lo dicen, si no existe, si no está en Google es porque no existe. En Google podemos empezar a buscar. De ahí vienen los programas que se lideran desde el MISI, desde Pan y Amor, desde muchos entes gubernamentales para llevar esa capacitación a las personas, ese entrenamiento y ese conocimiento. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser más cautelosos, aprendamos a ser más desconfiados. Uno de los principales pilares que funciona en la ciberseguridad es la desconfianza. ¿Por qué? Porque como decía usted, recibimos correos, bajamos aplicaciones, con solo una pregunta que nos hagamos a nosotros mismos. Este correo que recibí, lo estaba esperando. Este premio que me están ofreciendo, que me gané por internet, por un correo, o por un mensaje de texto, o por WhatsApp, participé realmente en algo para ganarme este premio. O esta aplicación que estoy descargando, realmente la necesito. Y si la necesito, ¿qué está obteniendo? ¿A dónde está obteniendo acceso esta aplicación? Dentro de mis datos personales que están en mi teléfono, donde a veces manejamos contactos, a veces manejamos acceso a cuentas financieras, cuentas de acceso a nuestras redes sociales, a nuestros correos nacionales. Y muchas veces estos aplicativos que descargamos tienen acceso a toda esta información y nos exponen de una manera muy riesgosa, porque es nuestra identidad la que estamos exponiendo ante una red, como decía al inicio, increíblemente grande, en donde hay cientos de millones de equipos conectados y dispositivos alrededor del mundo de forma simultánea. Ahora tenemos teléfonos que se conectan en internet, relojes, anteojos, gafas, televisores Smart TV, tenemos computadoras, tenemos refrigeradoras, cocinas, todo se conecta a internet. Y todo eso tiene acceso a la data que nosotros ponemos en internet. Y una vez puesta en internet, deja de ser nuestra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando abrimos una cuenta en una red social, cualquiera que sea, muy pocas personas se dan nada a la tarea de leer ese contrato y decir y entender que las fotos que postamos en esa red social ya dejan de ser nuestras, pasan a ser de dominio público. ¿Por qué? Por temas de territorialidad, los servidores están dispersos por todo el mundo. Ya no es que yo cuelgo una foto en un Instagram, en un Facebook, en un Twitter, y esa foto va a ser mía siempre. En el momento en que la puse ahí, dejó de ser mía. Y la gente no entiende que puede ser utilizada para cualquier fin en cualquier parte del mundo. Este es un tema muy amplio, que lo interesante de estas estrategias, que es de estos proyectos y procesos que se están liderando desde muchas aristas, es llevar ese conocimiento a las personas para que aprendan a discernir entre lo que parece bueno y lo que no es realmente bueno. Y qué interesante eso que nos habla don Alexander, porque definitivamente a veces subimos cosas y definitivamente no dimensionamos lo que estamos subiendo a internet, a redes sociales, ¿verdad? Ahora queremos ser famosos y contarle a la gente a dónde andábamos, cómo andábamos, qué tenemos, qué no tenemos. Entonces, en ese caso, don Alexander, a partir de ese momento ese dato deja de ser privado, ya cuando está en internet. Absolutamente, porque ya en el momento en que sale de nuestros dispositivos y lo posteamos en una red social o en una nube o en un lugar que no es de nuestro dominio o de nuestra gestión, pasa a ser propiedad de alguien más. ¿Por qué? Porque recordemos que hay principios en el tema de propiedad de datos en donde muchas veces podemos decir lo que está dentro de mi casa es mío, pero si lo coloco en la acera, puede ser mío, tengo la factura, pero lo puse en la acera. Ahí lo puede pasar a tomar quien guste, porque esté puesto fuera. En el internet es una situación similar. Si yo pongo algo, si yo cuelgo algo, posteo algo en internet, pasa a ser del dueño de ese servidor. ¿En dónde está ese servidor? Casi es muy pocas veces las que sabemos la territorialidad donde se ubica un servidor. Por ejemplo, hablemos de Facebook, para hablar de una red social amplia. Tiene servidores dispersos por todo el mundo. Entonces, es muy complejo decir que Facebook tiene la información de todos los costarricenses que tienen una cuenta en Facebook en un servidor ubicado en Costa Rica. Eso no se da. ¿Por qué? Porque también viene el principio de la alta disponibilidad de las aplicaciones en donde existen servidores dispersos por todo el mundo y todos están constantemente comunicándose. ¿Para qué? Para no perder un segundo de disponibilidad de esa aplicación. ¿Por qué? Porque también es imagen de la empresa la que causa en este momento para tener gran cantidad de personas que lo siguen, de visualizaciones y demás. Entonces, al no saber dónde están esos servidores, el tema de territorialidad, perdemos trazabilidad y ya no hay dónde decir, ese dato es mío. ¿Por qué? Porque puede estar en Centroamérica, puede estar en África, puede estar en Europa y ahí le perdemos la trazabilidad y deja seguir listos. Muy interesante. ¿La visita? Sí, escucho, dícese. ¿Qué torta con todos sus TikTok? No, pues sí, es lo que iba a decir yo a nuestras amigas y amigos oyentes. Todo lo que ustedes han subido en redes sociales, ya lo escucharon, don Alexander, es muy claro en esta parte, ya deja de ser privado, ¿verdad? A veces incluso eso es un conflicto que se da mucho en redes sociales, tomaron mi foto, hicieron esto y no sabemos a lo que nos estamos exponiendo, voy a pensar bien qué hago con mi TikTok, pero sí, es un tema un poco delicado. Y hablando un poquito de este tema en plataformas digitales y en redes sociales con don Alexander, quería consultarle a nivel consumidor, ¿cuáles son esas plataformas o esas áreas en las que se ha visto más expuesto el consumidor costarricense, don Alexander? Bueno, hay una serie de estudios hechos a lo interno de nuestro país, también como informa transnacional o internacional, en donde, por ejemplo, vamos a hablar solamente ahorita de lo que es el COVID. El COVID ha llegado a generar una serie de fraudes informáticos en muchas listas. ¿Por qué? Porque salen personas diciendo, soy una ONG, por ejemplo, una organización, mundial sin fines de lucro que está buscando la cura contra el COVID. Pero necesitamos que se done tanta cantidad de dinero para apoyar esta causa. Y muchas personas, con su buena fe, van y apoyan y le dan, brindan dinero y ese dinero nunca se sabe a dónde llegan. Entonces, muchas de las aristas en nuestro país que han aumentado esto es el fraude financiero con aspectos de información sobre el COVID. Dele trazabilidad a cómo está el COVID en los demás países del mundo. Entonces, es un sitio donde usted automáticamente llega, le da un clic a ese URL, o así por vínculo, y te direcciona a otro lugar que nada que ver con la información que usted anda buscando. Y en el momento en que se le dio clic a esta aplicación, pueden estarse ejecutando una serie de motores detrás del aplicativo principal que se nos mostró para capturar los datos en nuestro equipo, en nuestro computador, en nuestro teléfono, en nuestra tablet, que captura los contactos, que captura muchas veces las claves que tenemos almacenadas. ¿Por qué? Porque tenemos también una costumbre de que vamos a nuestras cuentas financieras y por el miedo de que se nos olvide cuando vamos a hacer transacciones de simple móvil o transferencias de cualquier tipo, decimos recordar usuario y password. Le marcamos el check. Y eso queda almacenado en el dispositivo. Y cuando vamos a estos sitios, que no son lo que esperábamos, información sobre el COVID, las vacunas, cómo están funcionando, la trazabilidad de la enfermedad, esa información es sacada de nuestros dispositivos, disparada hacia internet. ¿A quién? Al que esté esperándolo para obtenerlo ahí. O puede ser perfectamente una aplicación creada por alguien puntual que cuando extrae los datos de nuestros dispositivos es redireccionado a esta persona para crear sus bases de datos de conocimiento y empezar a tratar de vulnerar a las personas, amedrentar a las personas o bien robarles el dinero. Sí. Y entonces esta parte financiera que nos habla don Alexander definitivamente la que se ha visto más afectada. Igual entonces hablamos de páginas web y roles electrónicos. Por supuesto. ¿O el más amplio? No, es mucho, mucho más amplio. Hay muchísimos. En nuestro país, te puedo decir que desde que empezó la pandemia, que llevamos más de cinco meses, hemos tenido a nivel, hemos tenido y lo vemos, desde una visualización del NICIR, del CICIR Nacional, de la Comisión de Seguridad en Tecnología, que solicitar el bloqueo de una serie de sitios que son fraudulentos. sitios que toman la imagen del sitio principal, por ejemplo, hay una identidad financiera, cualquiera, para no decir sus nombres, capturan esa imagen tal cual, la copian exactamente igual en otro sitio y cuando usted va a ese sitio, fraudulento o clonado, introduce sus datos, automáticamente le dice, disculpe, por ejemplo, disculpe, el sitio está fuera de servicio en este momento. capturó su usuario, capturó su cédula, capturó su paso y ya cuando usted vuelve a ingresar o hace intento de ingresar directamente al sitio, resulta que le sacaron toda su plata o le sacaron su tarjeta de crédito y lo dejaron sin fondos. Eso a nivel de entidades financieras. También se da mucho a nivel de redes sociales, también se da mucho a nivel de correos electrónicos, en donde de igual forma, cuando las personas, por buena fe o por desconocimiento, exponen sus datos en cualquier lugar, ya sea que ellos apuntan en su teléfono, sus password y luego pierden el teléfono o los apuntan en su billetera, los guardan en una servilleta en su billetera, luego pierden la billetera y ahí empezamos, seguimos exponiéndonos para que nos vulneren y nos extraigan nuestras informaciones. Y eso pasa mucho, esos ejemplos que acaba de dar don Alexander, pasa muchísimo, cuántas personas no apuntan sus notas en el mismo celular o en la billetera, que definitivamente son prácticas demasiado inseguras. Y antes de irnos a la pausa, don Alexander, quisiera consultarle, en muchas páginas se ve esta parte de las cookies, cuando aceptamos las cookies, ¿esto qué nos podría indicar dentro del tema de ciberseguridad? ¿Acepto o no acepto que se lean las cookies en mi navegador? Ya, es algo que se utiliza desde la lista comercial, ¿para qué? Para ver cuál es el gusto de las personas en el internet. No sé si usted ha tenido la opción de, por ejemplo, buscar, qué sé yo, un par de zapatos en Google o en Mercado Libre y cuando ya usted ve el par de zapatos, ve el precio, ve dónde lo venden, cambia de página y se va a Facebook y lo primero que le sale en Facebook es zapatos de la misma línea. Eso es la funcionalidad de las cookies, dar esa trazabilidad al gusto o a las preferencias del consumidor. Entonces, utilizarla, no utilizarlas. Hay páginas que si no das el aval para utilizarlas, no te dejan acceder. Entonces, hay estrategias que también se pueden seguir para utilizar cookies, pero estarlas borrando periódicamente. Estar borrando, hacer una limpieza de las cookies para que cuando usted borra las cookies, cuando usted borra el caché que se le menciona al tema de trazabilidad y la memoria en las computadoras, usted borra automáticamente todos esos passwords que usted puso en check para recordar password, recordar cutiseña y recordar usuario. Todo eso se limita cuando se ejecute esa acción. Entonces, cuando usted vuelve a ingresar, hay que volver a typear, a digitar esas credenciales. La recomendación en este caso es a veces hay que permitir el uso de las cookies, pero hay que buscar una buena práctica de una costumbre, es una cultura, una costumbre de hacer esas limpiezas. Los procedimientos no son tan complicados, todo eso está en Google. Usted en Google encuentra lo que quiera, cómo hacerlo, paso a paso. Bien, entonces, con esto que nos acaba de decir don Alexander, vamos a ir a una pequeña pausa, ya casi regresamos con más con este tema de la ciberseguridad que es bastante importante y bastante interesante. Ya casi regresamos con más. Hola, les saluda Luis César Monge, les invito a sintonizar todos los martes y viernes a las 6 de la tarde su programa Altavoz AM. Tendremos temas de interés actual y diferentes invitados aquí en Radio Libertad 570 AM. Regresamos con más de Altavoz AM. Ahora estamos hablando sobre el tema de ciberseguridad con don Alexander Fonseca que pues hoy nos está ampliando bastante sobre este tema. Hablábamos en el bloque anterior sobre la parte del consumidor. Pero en este bloque quisiéramos hablar don Alexander un poco a nivel empresarial. Puedo decir a nivel empresarial por los antecedentes pero usted nos amplía un poco. Quisiera que habláramos un poco de lo que se llama como el secuestro de datos o bueno en inglés el Rassenberg que a nivel antecedente en el 2009 en Texas en México en España hubo ya este varios fraudes en empresas públicas sobre este secuestro de datos. Entonces quisiera tal vez usted nos amplía un poco de qué se trata este secuestro de datos pues la misma palabra lo dice pero tal vez usted nos pueda ampliar un poco más y cómo está el panorama en Costa Rica sobre este tema. Sí, el secuestro de datos o por la palabra en inglés Rassenberg no es nada más que un software malicioso que logra infectar nuestros equipos y brinda la posibilidad al ciberdelincuente o al atacante que está detrás de da la capacidad de bloquear la información o bien el dispositivo desde cualquier parte del mundo. Esto es como hablamos anteriormente puede darse en una aplicación que descargamos en internet una canción una cadena de estas que es frecuente encontrarnos en los correos en donde puede venir una parte del software malicioso y lo que hace es infectar nuestro dispositivo toma nuestros datos los cifra los encripta los captura poniéndole una forma de almacenamiento que solamente el ciberdelincuente que está del otro lado tiene la capacidad de desbloquear y ahí es donde comienza la estafa o el tema de solicitar dinero a cambio de la recuperación de esta información en el mundo se escucha esto casi que a diario y en nuestro país también existen muchos detalles ya dados de situaciones que se han presentado en muchas empresas en donde han sufrido la infección de ransomware y han tenido que sufrir bastante por temas de pérdida de información una de las recomendaciones más grandes en este tema de la protección de los datos es manejar siempre un respaldo manejar un respaldo pero fuera de la ubicación principal por ejemplo si yo tengo información sensible o información de mis contactos en mi teléfono hacer un respaldo de mis contactos hacer un respaldo de mis fotos y no almacenarlas en el mismo teléfono sino extraerlas a otra ubicación puede ser una ubicación en una nube en una aplicación como Google Drive o OneDrive cualquiera de estas o bien una llave maya porque no es recomendable guardar información sensible en llaves mayas porque estas son para transportar información no para almacenar por largos periodos de tiempo para eso también existen discos externos pero la recomendación puntual es realizar respaldos respaldos y extraerlos del lugar principal donde tenemos la información en tiempo real para estar monitoreando ok porque cuando podríamos sufrir una infección de ransomware el dispositivo se va a ver comprometido pero la información no la vamos a perder aunque la tenemos en última ubicación la cual va a estar completamente ajena a la infección del ransomware en mención existen varios tipos de ransomware dispersos por todo el mundo cualquiera de todos puede que nos cobre hoy por hoy o nos solicite el pago de un fee mensual o un pago único para recuperar esa información y es que el ransomware ha sido una de esas amenazas verdad que existen no solamente existe esto a nivel nacional don Alexander que otras amenazas existen para las empresas en este 2020 podemos partir del 2019 para hablar un poquito más amplio pero que amenazas se ven expuestos a las empresas existen muchas en realidad hay muchas a nivel empresarial que afecten y pueden afectar la imagen o la data de una empresa como por ejemplo lo del phishing la suplantación de identidad por ejemplo los correos spam por ejemplo la fuga de información virus cualquier tipo de amenaza tecnológica también expone a una empresa a un riesgo muy alto en lo que se refiere a protección de los datos y protección de su imagen en nuestro país hemos visto desde muchas listas desde el tema privado hasta el tema estatal gubernamental varios tipos de amenazas como les digo el tema que suena mucho ahora es el phishing de suplantación de identidad o el robo de identidad y así también el robo de credenciales que se presta mucho para que las personas traten de ingresar a las redes de las compañías o de las empresas y así tener acceso a información sensible que puedan luego vender o luego vender a la misma empresa o salir a vender al mercado para obtener dinero a cambio o algún estatus en temas de de hackeo por ejemplo como existen grupos a nivel mundial que se dediquen solo a sustraer información para luego darse el estatus de que logré hackear x o y empresas o bien logré adquirir una base de datos y la ponen al mejor postor a la venta que sea utilizada para muchos otros fines y obtener dinero por eso Entendemos bien y surge una duda que me gustaría que la habláramos porque ya hemos hablado sobre que las empresas pueden guardar las cosas sus datos y toda esa información en discos externos pero también está la posibilidad de hacerlo por medio de la nube ¿cuáles son los pro y los contra? o más bien veamos las ventajas que tiene la nube y cuáles tienen el disco este disco externo ¿verdad? porque a veces hemos escuchado muchas situaciones de problemas con los datos que están en la nube porque se supone que están no tan privados como podría uno pensarlo entonces primero empecemos con la nube ¿cuáles serían como esos pros y contras que tendría esta posibilidad de este tipo de almacenamiento con Alexander? Realmente cuando hablamos de almacenamiento en ambientes de nube es muy importante que las personas entiendan que uno como dueño de ese espacio que le está brindando sea un correo o sea una empresa tiene la capacidad de almacenar perdón de gestionar la seguridad de ese sitio o de ese espacio de almacenamiento entonces es una muy buena práctica primero utilizar password difíciles que no sean password que sea muy fácil de identificar mucha gente dice es que se me olvida manejar tantos password entonces utiliza la misma contraseña en 5 6 7 8 lugares donde gestiona datos o información personal usar password que sean complejos luego administrar estos sitios para que no puedan ser vistos por cualquiera sino se puede almacenar para que no los pueda ver nadie o los pueda compartir con alguna persona de confianza en caso de que se le olviden los excesos también volvemos el tema de hacer respaldos siempre es importante hacer un respaldo que sea en otro ambiente de nube que se gestione de igual forma la seguridad y si los vamos a pasar a medios extraíbles como llaves mallas como unidades de disco externo es importante saber que estas unidades también pueden fallar y tenemos que almacenarlas en lugares en donde no estén expuestos a robo a ambientes atmosféricos que lo vayan a afectar y que no se nos vaya a dañar esa información usted me habla de pros y contras todo tiene un pro y todo tiene un contras siempre y cuando hagamos las cosas con un criterio de desconfianza lo más grande posible como dicen el tico es muy confiado somos muy confiados pero debemos de empezar a analizar las cosas con un poquito de desconfianza cuando hablamos de protección de datos de protección de nuestros datos y de protección de nuestra identidad virtual nuestra identidad virtual es todo lo nuestro que podemos encontrar en redes sociales en internet en general tenemos que pensar un poquito con desconfianza y tenemos que analizar muy bien dónde y cómo almacenamos nuestros datos qué niveles de seguridad tiene el lugar donde los vamos a almacenar qué nos brinda qué nos favorece y cuáles son las debilidades que pudiésemos encontrar si ya ha tenido algún otro tipo de vulnerabilidad su extracción de datos en el historial y si no es así tener nuestros medios de almacenamiento local en nuestras casas o distribuidos en dos o tres lugares diferentes podemos entonces optar por esos discos locales pero don Fernando habría posibilidades en algún momento de que esto se dañe cómo sería la forma correcta de que deberíamos tener esos discos locales sí por ejemplo hablemos de una llave maya una llave maya debe estar resguardada en un lugar donde no esté con su visión donde no se sea sometido a temperaturas muy altas o a temperaturas muy bajas que esté lejos de la posibilidad de humedecerse de generar humedad o que se vaya a mojar por completo que no esté expuesta al sol por ejemplo hablando de llaves mayas y discos externos ¿por qué? porque son tecnologías al final un golpe los puede dañar una caída los puede dañar lógicamente el agua los va a dañar la temperatura en exceso los va a dañar una mala postura si usted toma una llave maya y la tuerce de una forma inadecuada se puede dañar su tarjeta madre su chip y se va a perder toda la información que está bien y bueno les comentamos a nuestros amigas y a nuestros amigos oyentes estamos hablando sobre el tema de ciberseguridad con Alexander Fonseca que es parte de la Comisión Nacional de Ciberseguridad ahorita vamos a ir a una pequeña pausa ya casi seguimos con Altavoz AM y vamos a hablar también de un proyecto de ley en el que también están participando estas comisiones ya casi regresamos con más de Altavoz AM ya nos seguís en Facebook buscanos como Radio Libertad 570 AM no dejes de interactuar con nosotros amplía tu mente amplía tu mente y bien regresamos con más de Altavoz AM les agradecemos muchísimo su sintonía y que estén con nosotros hasta este momento como les decíamos en el bloque anterior nos encontramos con Alexander Fonseca que estamos hablando del tema de ciberseguridad y queríamos hablar con Alexander del proyecto 21.557 ¿verdad? que este es un proyecto de ley que es de ley para la protección integral de la privacidad de las personas menores de edad en medios virtuales hablando un poquito más de la ciberseguridad anteriormente hablábamos sobre el consumidor sobre las empresas pero también están inmersos en todo esto los menores de edad se nos decía fuera del programa que esto lo lleva a cabo además de la parte de la asamblea legislativa dos comisiones más del visita es decir nos cuenta un poquito y de qué se trata este proyecto de ley realmente este proyecto está liderado desde la Comisión Nacional de Seguridad de India que es un ente del Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro país en donde en esta comisión existen una un gran número de entidades tanto estatales gubernamentales como privadas que buscan fortalecer las estrategias de derecho a la privacidad de los niños niñas y adolescentes también los compromisos fortalecer ese compromiso hacia los menores de edad y el uso adecuado de la enseñanza el uso adecuado de las tecnologías y el internet también busca definir y medir las obligaciones en cuanto al ejercicio de la patria de potestad por ejemplo las formas en las que se debe de intervenir para estas mediciones y el uso de los dispositivos y teléfonos móviles tanto en los hogares como en los centros de educación y por último que no es por ser el último al menos importante pero sí también busca la forma de entrenar sensibilizar y crear cultura en uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y el internet bueno y es que como padres de familia yo creo que a veces la emoción de las tecnologías nos llevan y no nos percatamos de todo lo que está sucediendo también los chiquillos los chiquillas la gente se ve muy linda muy simpática pero hay claridades y ahora que veía un poquito del proyecto de ley en las exposiciones de motivos se habla de cosas yo no sé si todo el mundo es consciente pero por ejemplo en el hospital que hablemos de que es por ejemplo el ciberbullying que se lanzó en el duoming lo que es el intercambio de imágenes con fines sexuales me llamó la atención hasta un término que había que llamaban la paliza feliz ¿verdad? no pero yo como papá de repente escucho eso y digo ¿qué es? tal vez compartirle a la audiencia ¿a qué nos estamos refiriendo de lo que está pasando en realidad aquí y en otras latitudes? sí en realidad bueno es un tema interesante uno de los temas que se quiere disminuir con tantas estrategias es disminuir la brecha tecnológica pero la finalidad de estas comisiones es buscar cómo disminuir esta brecha tecnológica minimizando el impacto de los riesgos del uso inadecuado de las tecnologías y el internet en todo el ancho y amplio de la palabra ¿por qué? porque como bien lo menciona usted o sea hoy encontramos una serie de terminologías que son nuevas para muchos que vienen a ejemplificar actos o riesgos hacia los niños de las niñas y los adolescentes por ejemplo los que menciona usted también encontramos el sexting ¿qué es el sexting? es la manifestación de violencia que surge en el intercambio de mensajes o producciones de videos y con contenido sexual autogenerados o generados por otras personas ¿cuál es la finalidad de esto en la juventud? intercambio de fotos por ejemplo intercambio de mensajes haciéndose pasar por un amigo en donde le dice regáleme una foto envíame una foto un adulto puede ser el que se hace pasar por una imagen de un niño y se escribe con otro menor de edad y ahí empieza a entablar una amistad en donde al final lastimosamente termina con una serie de mensajes de índole sexual también la exposición al contenido sexual no deseado ¿por qué? porque en internet encontramos todo de ahí es muy importante que los padres sepan y es parte de la estrategia que los padres sepan monitorear lo que los niños hacen en sus casas ¿cómo se utiliza el internet en sus casas? ¿por qué? porque si no utilizamos controles parentales los niños las niñas los adolescentes están expuestos a todo lo que hay en internet y en internet encontramos de todo de todo encontramos cosas muy instructivas encontramos cosas que nos ayudan a crecer cosas que nos ayudan a empoderar a los niños cosas que nos ayudan a educar pero también encontramos cosas atroces encontramos sexualidad explícita por cualquier lado encontramos imágenes que de verdad son un fues a la hora de analizarlas para un niño encontramos música con mensajes que de verdad uno capta cuál es la finalidad de que eso salga a la luz pública y sin cuenta de todo otra terminología que también podemos encontrar es el famoso grooming el grooming es cuando una persona mayor de edad como decía ahorita se hace pasar por un joven un niño para entablar una amistad con otra persona menor de edad y buscar intercambiar constantemente mensajes ganarse la confianza y poderlo citar tal vez a algún lugar o empezar a intercambiar fotos empezar a solicitar la información personal de la casa de los papás de donde vive hay muchas cosas que se presentan para el abuso sexual en estas líneas terminologías hay un montón hay un montón de terminologías que se enfocan en el abuso sexual hacia los niños y los niñas y los adolescentes menciono un poco porque de verdad que podríamos pasar un gran rato aquí hablando de lo que es terminologías nuevas para el abuso sexual de los menores de edad don Alex si realmente tenemos que hacer conciencia a todos y me gusta mucho como como va acabando el proyecto ley donde dice tenemos que hacer campañas de concientización y creo que es una tarea de los medios de comunicación es una tarea del Ministerio de Educación Pública el MISID me parece genial las empresas de telecomunicaciones en que demos este impulso pero sin duda alguna todos los padres y las personas adultas tenemos conciencia del problema deben de trabajar en esto en pro de los menores realmente que son los que están expuestos y solo quieren jugar muchas veces con el dispositivo hay una recomendación de que los niños de primeros y segundo años o estaba leyendo no tengan que usar el dispositivo celular salvo que sea para aspectos escolares son cosas que tendremos que madurar como sociedad porque porque está bien que a veces seamos como abiertos pero en algunos momentos por cuidar el bien mayor en este caso de la niñez debemos de ser un poco cerrados a la tecnología y cuidarnos en ese sentido de no permitir que sean atacados estaba leyendo ahí don Alex que un 78% de las personas que han resultado lastimadas a veces en estos procesos se ha detectado que son menores de edad según leía en la exposición de motivos don Alex para ir terminando porque ha sido muy enriquecedor en este tiempo ya Ana Lucía y yo sabemos que hay que cuidar nuestros redes sociales y más así que la recomendación para todos en general si pudiéramos decir tres cuatro cosas que uno como usuario normal de la tecnología debiera ser ¿cuáles serían? ¿cuáles serían esos tres cuatro consejos que deberíamos tomar partiendo de hoy a sabiendas de esta situación que está pasando en la seguridad de la información y en la seguridad también de mis equipos? Sí una de las recomendaciones principales que siempre escuchamos por todo lado es mantener equipos actualizados esto ya pensando en el equipo per se los equipos tanto teléfono como computadoras tablet mantenerlos actualizados utilizar este antivirus en nuestros dispositivos cualquiera que sea un teléfono un tablet de una computadora mantener los antivirus también actualizados este ser un poco desconfiados en el uso de las tecnologías en el uso de nuestro correo electrónico en la forma en que distribuimos la información personal en el internet en general también utilizar password complejos una de las recomendaciones que más suenan en todas las estrategias de sensibilización y entrenamiento en ciberseguridad y protección de datos pero hay un tema que es muy importante esta vez está más enfocado hacia los adultos el tema de actualizar los teléfonos hacer backups o respaldos utilizar password seguros yo creo que una de las cosas que más debemos de tener presente los adultos cuando tenemos niños a cargo o familiares que conviven constantemente con las tecnologías es monitorear monitorear que hacen enseñarles sacar el rato aprender nosotros y transmitir ese conocimiento para que para que esas tecnologías y el internet se dé de una forma un uso seguro un uso seguro donde nosotros estemos constantemente monitoreando donde acceden que acceden cuáles son sus amigos cuáles son sus contactos constantemente para que para crear ese sentimiento de responsabilidad un sentimiento de responsabilidad que nos compete completamente a los adultos monitorear que hacen nuestros niños nuestros menores de edad en la casa o en las escuelas y también aprender a discernir cuál es la parte productiva del uso del internet ¿por qué? porque si tenemos un internet utilizado de una manera productiva puede ser de gran valor y puede llegar a empoderar a los niños a los adolescentes para que aprendan y busquen en el internet cómo incrementar su conocimiento cómo investigar y constantemente crecer ¿por qué? porque en el internet hay de todo en el internet podemos encontrar de todo la forma en que lo veamos es lo que va a determinar el uso adecuado de las tecnologías entonces volviendo y retomando a su pregunta ¿cuáles serían esos consejos para un adulto o para los adultos a la hora del uso de las tecnologías? velar por un uso seguro del internet de nuestros niños niñas y adolescentes velar por un uso responsable que sea un uso productivo y buscar el empoderamiento de esos niños o esos menores de edad enfocado en temas específicos que les agraden y buscar cómo hacerlos que ellos se metan de lleno en el uso de esas tecnologías buscando su crecimiento buscando su superación constantemente porque en internet podemos encontrar como le digo de todo la forma en que los enfotemos los adultos a los menores de edad es lo que va a determinar un futuro más tranquilo ¿para qué? para que un niño no vaya a sufrir de muchas amenazas de muchos riesgos que existen en las tecnologías y nos tranquiliza en el tema de que el día de mañana vayamos a tener adultos o personas que conscientemente piensan en asegurarse a sí mismo entonces cuando lleguen a una silla de trabajo automáticamente van a traer esa cultura y van a poder trabajar así en pos de la seguridad de las tecnologías y la ciberseguridad así es y no esperemos a que exista un proyecto de ley o a que exista una ley como tal para como dice don Alexander poder cuidar y tener obligaciones como patria potestad incluso dice en el proyecto de ley para poder cuidar a nuestros niños y niñas así como lo dice don Alexander de verdad muchísimas gracias don Alexander por acompañarnos el día de hoy a hablar el tema de ciberseguridad para nosotros fue un gusto tenerlo acá y estamos muy agradecidos por ampliarnos por el tema de ciberseguridad muchísimas gracias de verdad que es un placer es un placer participar y apoyar esa es la finalidad de todos estos proyectos que están es tratar de crear una huella bien amplia en nuestro país en donde las personas empiecen a sentir esa espinita de duda y comiencen a investigar comiencen a investigar sobre términos hoy hablamos de tres cuatro términos hay muchos términos que todavía debemos de investigar hay muchas cosas que podemos mejorar pero si la idea principal es sembrar ese gusanito de duda para que los papás los educadores los mismos niños empiecen a ver cómo o a pensar cómo pueden asegurar sus tecnologías y su uso de las redes sociales muchísimas gracias don Alexander excelente mensaje que es el que nos acaba de indicar también bueno Luis César llegamos al final de Altavoz AM de verdad agradeciendo siempre la sintonía de cada una de las personas que nos está escuchando desde su casa desde carretera o desde el trabajo incluso puede ser para que igual nos siga acompañando en los siguientes programas muchas gracias a todos nos escuchamos nos vemos pronto en las redes sociales y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de la información que hemos recibido del Alex muchísimas gracias y esperamos que en el futuro nos pueda acompañar otro ratito en este cibermundo tan grande ¿verdad don Alex? demasiado grande y es un placer de verdad es un gusto y muchísimas gracias a ustedes por la invitación con todo gusto y bueno estamos finalizando nuestro programa de Altavoz AM aumentando el sentido de la conversación que tengan una hermosa noche gracias gracias gracias